Gracias al éxito inesperado en las taquillas de películas abiertamente católicas que han destronado incluso a millonares producciones de Hollywood, México es el escenario del nacimiento de un fenómeno de cine religioso destinado a crecer en amplitud y calidad. Así lo constató la directora del Festival de Cine Católico, un proyecto de origen mexicano. Es un proyecto que nace en México, también con mucho la fuerza de la Virgen de Guadalupe, siempre como nuestra protectora, nuestra directora y ha estado muy presente en todas las premieres, lo que hacemos con los productores, actores, vamos a pedirles su bendición y desde ahí lanzamos la película. Las películas de este festival incluyen historias de santos, de advocaciones de la Virgen y otras historias inspiradoras que han conquistado decenas de salas en las principales ciudades del país. México ha sorprendido porque México es un pueblo muy mariano, es un pueblo muy católico y nos ha sorprendido y ha sorprendido a los diferentes medios, a las mismas cadenas de cine, el éxito que ha tenido. Empezamos con la película de la Virgen de Fátima, donde llegamos a más de 80 mil espectadores, cinco semanas, más de cinco semanas en cartelera y estamos ahorita con la vida de San Maximiliano Colbe, que también ha tenido muchísimo éxito, vamos para la segunda semana en cartelera y bueno, nos siguen pidiendo muchas salas, muchas ciudades y ahorita en noviembre empezamos con la película del Papa Francisco y bueno, todo esto ha sido gracias a la demanda y al fenómeno que podemos tener salas llenas sold out, pues al mismo tiempo que películas comerciales de Hollywood. Del 9 al 16 de noviembre, bajo el patrocinio del festival, llegará a México la cinta Francisco, un hombre de palabra, del director alemán Wim Wenders y en la cual participa activamente el Papa. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.